Mario Kendo, pónganse de pie en Colombia para aplaudirnos a estos representantes que ya tienen el honor de meterse en la final olímpica. Ryan Phillips viene de una decisión, pero viene en gran actuación. El campeón del mundo, Sam Willoughby. Así, la imagen. Ahora, Andrés Jiménez, cara seña de conocimiento. Vamos, Andrés. El campeón olímpico, el presidente, Maris Strongberg. Nombre que mató la primera final olímpica ya en Beijing. El holandés, Juan Van Gaen. Gran tiempo clasificatorio. Y con Orfels, que viene ni más ni menos que de ganar tres Copas del Mundo Consecutiva. Fecha de Copas del Mundo Consecutiva y es el número dos del campeón mundial. Sí, claro. Vamos, vamos, vamos que se puede. Bueno, oro y plata, oro y plata. No me imagino. Plata y brote, chino. Plata y brote. Otro de oro, otro de oro. No, todo se puede. Plata y brote. Oro y plata. No, atrás. No, ya no. Ve atrás. Golpe. No, este fue. El otro adelanta en el segundo rizado. ¿Cuando se va al cuarto? Colombia por tercero. ¿Cuando se va al cuarto? Ángale, mijo. Por tercero, vamos, a ver. Vamos, a ver, a ver. Vamos, a ver, a ver. Vamos, a ver, a ver. Vamos, a ver. Háganle, mijo. No, a ver. Háganle, mijo. Háganle, barricas, hermano. Háganle, barricas. Se cayó el campeón. Se cayó el campeón. Áganle, háganle. Áganle, barricas. Áganle, barricas. Áganle. Me voy a herniar. Se va a pasar, armarillante. ¡Bronce! Oquendo. Carlos Mario Oquendo, medalla de bronce. ¿Qué es lo que es el variente viene? Se cayó, se cayó. No, este más se cayó. Se cayó. ¡Bronce! Se cayó, se cayó. ¡Pero! ¡Otro bronce! ¡Me ganó, marido! Y el aplauso para Carlos Ramos. Bronce para Carlos Mario Oquendo Zavala. ¡Bronce, su cuerpo! También llegue a la final olímpica. Pero Carlos Roquendo metiéndose. ¡Y regana la medalla para Sudamérica! ¡Fíjese la pideó a Cámin Mermino! ¡Oh! Acá está. Ahí la pideó. ¡Bronce, mariquita, cará. Medalla, coronadora. ¡Grito, Sará, América y Sudamérica! ¡Festeja con Carlos, Mario, Kendo! Y esta medalla histórica una más para Sudamérica, espectador, lo de Carlos Mario Oquendo Zavala. Este fue otro colombiano que estuvo vibrante. Claro, pero el peneja sería bien dos colombianos. El otro dijo, por momento, que hoy en día, fue la primera parte de la competencia después de gran manera. Medalla de bronce para Carlos Mario Oquendo en bicicross BMX masculino.